El secahuevo habla tanto, pero tanto habla el secahuevo, tanto habla el secahuevo, que le cambiás el receptor y él no se da cuenta. O sea, había alguien sentado al lado de él. Esa víctima se va, se la llevan, disecada en silla de ruedas. Ya murió, murió. No la vio venir, pobre. Se la llevan, seca, seca, seca. Como las víctimas de la nena de la película La Llamada, ¿viste? Se va. Viene otra víctima nueva, resplandeciente. El aura completa, divina, viene. Llena de luz, no sabe lo que le espera. Se sienta al lado del secahuevo. Y el secahuevo sigue el relato por donde iba. Ah, entonces yo le dije a Marta. No sabe quién es Marta esa persona, no estaba ahí. Pero el secahuevo no registra porque él lo único que quiere es sacarse del cuerpo. Todo un bagaje de boludeces que tiene. No le interesa si vos lo estás escuchando o no. Él lo único que quiere es hablar. Igual hay un personaje que detesto más que el secahuevo. Y es ese personaje que está en el mismo asado. Que agarra un pucho, un vaso de whisky. Y antes de retirarse al patio a fumar, le da dos pasos, le da una palma en la espalda al secahuevo. Y le dice, ¿por qué no te contás la del tren? ¡Gracias!